Desde antes ellos deseaban triunfar en los sectores, no paran de gritar y ven a esta actividad Los DJs compiten con el gran rubén, ¿a quién eres tú? No eres nada para mí, ¿quién eres tú? Vengo con Raga, Mofi, ¿quién eres tú? Desean matarte a ti, ¿quién eres tú? Ese si voy a morir, yo tengo el estilo que cautiva a la calcal, blan, blan, comiencen a tirotear Y blan, blan, pone a sonar el timbal, quien no me conoce como el original Para aquellos que son de la fundación, yo tengo el don, 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 don Fuera el enemigo si tú eres un perdedor, copia mi voz, eres un imitador En la competencia yo seré el vencedor, cantando Raga, Mofi, seré tu profesor Taco de la tarima, aquel criticón, la música reggae para usted regresó Con mi Raga, Daca, seré el devastador, este es para la calcal, le puse robado ¿Quién eres tú? No eres nada para mí, ¿quién eres tú? Vengo con Raga, Mofi, ¿quién eres tú? Desean matarte a ti, ¿quién eres tú? Ese si voy a morir, yo tengo el estilo que cautiva a la calcal, blan, blan, comiencen a tirotear Y blan, blan, pone a sonar el timbal, quien no me conoce como el original Para aquellos que son de la fundación, yo tengo el don, 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 don Desde antes, ellos deseaban triunfar, pero los sectores no paran de gritar Y ven a esta actividad, los DJs compiten con el gran Rubén Tani Báilelo, báilelo y muévalo, muévalo, escucha mi voz en esta producción A ninguno de ellos me voy a aparecer, eternamente, nuevamente voy a vencer Destúñelo, destúñelo, aquel, aquel, cantando reggae, yo siempre seré rey Ninguno de ellos fue de contito, DJ, este nuevo estilo acabo de componer De diversión todos van a saltar, y el bajo, y el bajo comienza a vibrar Si me quieren restar, no nos podrás desafiar, no lo pueden comparar en mi tierra natal Persígueme, me tendrán que perseguir, mueve tu figura, ey ¿Quién eres tú? No eres nada para mí, ¿Quién eres tú? Vengo con Raga, Mofi, ¿Quién eres tú? Desea matarte a ti, ¿Quién eres tú? Receptivo ya, amor, y yo tengo el estilo que cautiva a la calgal Blan, blan, comiencen a tirotear, y blan, blan, ponad ahora en el timbal Quien no me conoce como el original, desde antes, ellos deseaban triunfar En los sectores no paran de gritar, y ven a esta actividad Los DJs compiten con el gran Rubensan, para aquellos que son de la fundación Yo tengo el don, don y gritón, don y gritón, don y gritón